El miércoles primero de septiembre, Migración Colombia comenzará la implementación de la segunda fase del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, ETPB, que consiste en el registro biométrico para la toma de huellas, fotografías y temas de datos que permitan la plena identificación del migrante venezolano en el país. En el Cesar hasta el momento, 15,684 ciudadanos han solicitado acogerse al Estatuto Temporal de Protección, quienes realizaron con éxito su registro único de migrantes venezolanos, la encuesta de caracterización socioeconómica y agendaron una cita para poder iniciar con la segunda fase de la implementación, que va enmarcada por el color azul para mayores de siete años en adelante. El registro biométrico o segunda fase en el departamento del Cesar solo se efectuará en los municipios de Valledupar, Estadio Armando Maestre Paballó, Aguachica, en la unidad de víctimas, en Jagua de Ibirico, en el parque principal, donde se instalarán equipos booking de enrolamiento para registrar y recopilar los datos como registro esencial para acogerse al nuevo documento de identificación que tiene una vigencia de 10 años. A efectos de confirmación de la cita, los venezolanos deben ingresar a la página web de Migración Colombia para saber cuál es el lugar y la fecha asignada. Además, recibirán un correo a la dirección registrada con la fecha, hora y lugar donde será atendido. De igual manera, en el Cesar se mantienen los puntos visibles que vienen funcionando en los municipios de Valledupar, Aguachica, la Jagua de Ibirico o Chiriguaná, en la Villa Olímpica y Codasi, en la sede del Cuerpo de Bomberos, para que los ciudadanos venezolanos que se registren como usuarios en el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes para otorgarles el permiso de permanencia que les permitirá gozar de derechos laborales y de salud en el territorio colombiano. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.